Y cuando estos hermanos, miren, los religiosos saben, saben Biblia, sí, saben Miquea 5-2, saben mecánica, saben herrería, levantan pesas, les gusta el box, saben hebreo, arapeo, tres lenguas muertas, pero igual que las lenguas de muertas de ellos también. Y cuando estos hermanos, miren, los religiosos saben, saben Biblia, sí, saben Miquea 5-2, saben mecánica, saben herrería, levantan pesas, les gusta el box, saben hebreo, arapeo, tres lenguas muertas, miren, los religiosos saben, saben Biblia, sí, saben Miquea 5-2, saben mecánica, saben herrería, levantan pesas, les gusta el box, saben hebreo, arapeo, tres lenguas muertas, pero igual que las lenguas de muertas están ellos también. Solo saben de religión y nunca los vense adorar, tienen título en la iglesia de jerarcas y nunca los ven de rodillas. Solo viendo a quien crucifican, andan. Pero qué lindo es ver un líder que con su ejemplo está siempre adorando, intercediendo, buscando de Dios. Pitigling, pitigling.